Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. El día de hoy les traigo un postre para chuparse los dedos. Delicioso, es un delicioso postre de fresa o esponjado de fresa. Como ustedes le quieran decir, es muy fácil de hacer, con muy pocos ingredientes. Ya les muestro el paso a paso que está facilísimo. Bueno, en una olla vamos a poner una taza de leche, luego le vamos a agregar dos sobres de gelatina de fresa. Si ustedes gustan, también le pueden agregar trocitos de fresa a la preparación. Le vamos a agregar crema de leche fría y luego la vamos a licuar muy bien para que nos quede muy espumosita, deliciosa. Si gustan, también cuando le licúen le pueden agregar más trocitos de fresa. Lo vamos a poner en molde, de refractario. Yo estoy utilizando platos hondos, de los que utilizamos para la sopa. ¿Cuánto tiempo lo llevamos a la nevera? De 3 a 4 horas. Cuando ustedes sientan que al tocarla le sienten una textura firme, es el momento de sacarla. Aquí le estoy agregando un poco de fresa congelada, que previamente descongele. Ustedes le pueden poner también fresa fresca y súper importante mezclarlo todo muy bien para que nos quede la fresa por todo el postre. O sea, que en cualquier pedazo que lo vayamos a partir se vea fresa. Algo muy importante, ustedes lo pueden acompañar y decorar como ustedes gusten. Yo lo quiero decorar con lecherita o leche condensada. Este postre muchas veces lo preparan directamente en las tacitas donde se va a servir por su textura. Yo soy muy terca y lo saqué para mostrárselos cómo queda. Si ustedes lo quieren más firme, le pueden agregar gelatina sin sabor o grenetina. Aquí le estoy poniendo lecherita y esta es la terminación final y quedó delicioso. Bueno y si les gustó este video, ya sabes, manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete que es totalmente gratis. Si quieres dejarme algún comentario, sugerencia, me lo puedes dejar en comentarios. Les deseo una feliz Navidad. Que hoy pasen un día hermoso, muy contentos y en familia. Muy felices y comiendo un postre de fresa. Bye.